Patricia Chirinos es expulsada de bar en Barranco entre insultos y reacciona con gesto obsceno. La congresista se encontraba acompañada del parlamentario Luis Aragón. Ambos fueron expulsados entre gritos y botellazos. En horas de la madrugada, los congresistas Patricia Chirinos y Luis Aragón tuvieron un incidente, luego de ser vistos en una de las mesas del popular bar, la noche de Barranco. A pesar que ambos trataron de pasar un momento de ocio, los presentes los recibieron con insultos y frases como «fuera» y «que se vaya». El momento incomodó a los parlamentarios, pues de los insultos pasaron a recibir botellazos, según muestran los diversos videos que circulan por las redes sociales. Esto hizo que la seguridad de local los tuviera que resguardar hasta su salida. Patricia Chirinos insulta a comensales. Sin embargo, mientras la congresista Chirinos se levantaba de la mesa en la que se encontraba, no dudó en levantar el dedo medio a los presentes y decirles imbéciles. Seguidamente, procedió a retirarse. Por su parte, Aragón se mantuvo callado y solo se le ve grabando durante todo momento. Avanza País se pronuncia sobre agresiones contra Patricia Chirinos. A través de la red social X, antes Twitter, la bancada de Avanza País se solidarizó con la parlamentaria a través de un comunicado, en el cual rechazaron cualquier forma de agresión como mecanismo para manifestar discrepancias o descontentos. El Congreso tiene la desaprobación de casi todo el país. De acuerdo con la última encuesta de IEP, el Congreso de la República tiene una desaprobación del 91%. Cabe indicar que todos los niveles socioeconómicos coinciden en su rechazo, siendo en la barra diagonal B el sector con mayor porcentaje, registrando un 94%. En esa misma línea, un 85% de las personas cree que el Congreso no respeta el principio de separación de poderes, lo que indica que la ciudadanía percibe que el poder legislativo estaría apropiándose de los poderes del Estado. ¿De qué se le acusa a Patricia Chirinos? La congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, enfrenta varias acusaciones serias. Según la Fiscalía, se le acusa de haber colaborado con el exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en un intento por remover a magistrados de la Junta Nacional de Justicia, JNJ, mediante una denuncia penal por prevaricato contra los jueces que fallaron a favor de los miembros de la JNJ. Además, Sigrid Bazán, congresista de Cambio Democrático, presentó en noviembre de 2023 una denuncia constitucional en su contra, acusándola de ser una operadora política dentro de una presunta organización criminal liderada por Benavides. Esta red estaría involucrada en tráfico de influencias y otras actividades ilícitas relacionadas con el sistema judicial. Patricia Chirinos justifica su accionar. La parlamentaria de Avanza País justificó, a través de sus redes sociales, el gesto obsceno que realizó a un grupo de personas en un bar en Barranco, quienes pidieron que se retire de local entre insultos. Indicó que fue agredida verbalmente por estas personas y que le arrojaron un vaso. En mi vida política he enfrentado de todo, y lo de ayer en Barranco es solo una anécdota más. Un pequeño grupo de desadaptados me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio. La violencia no debe tener cabida en nuestra democracia. Estos incidentes solo fortalecen mi compromiso de seguir adelante. En una democracia, es vital escuchar todas las voces, incluso las críticas más duras, escribió en su cuenta de X.